Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Mabrolino y estamos en un nuevo Miramos de Hangrid que la verdad estoy como muy ansioso por verlo, estoy muy nervioso también porque este episodio se llama The Dark Year y aparentemente esto nos va a dar un poco más de historia sobre lo que pasó dentro del búnker y por qué todos se volvieron tan locos, por qué todos vieron este esfuerzo que hizo Octavia para poder unirlos como algo súper importante en su momento y que si bien ahora están todos dudando por las cosas que hizo en el último episodio hubo un momento en el que las cosas se complicaron mucho y Octavia los sacó adelante aparentemente haciendo cosas muy pero muy turbias así que me parece que debemos ver cuáles son esas cosas turbias quizás para tratar de entender un poco más por qué la cabeza de Octavia funciona como funciona en estos momentos y quizás eso nos da a entender por qué se quiere ir a la mierda o sea imagino que además esta guerra, además de ser una guerra la motivación de ellas salir de este búnker no ven que siempre está como tratando de escaparse de este búnker quizás el recuerdo del pasado es algo que lo está carcomiendo la cabeza todo el tiempo y ahora que pueden salir de este lugar, algo que ya no creía que iba a poder pasar necesita borrar ese pasado y bueno, prender los fuegos en su momento porque como ella le dijo a Monty, ustedes no estuvieron acá para entender lo que está pasando y quizás de eso habla, de esa necesidad que ella tiene de salir de ese lugar de poder salir a la superficie y ir a luchar por ese único pedazo de tierra que queda porque la verdad es que lo único que vio de parte de la gente enfrente es guerra o sea, las únicas comunicaciones que tuvieron fueron post salir del agujero y después de salir de ese agujero le metieron un tiro y trataron de matarla y mataron a un chabón que justo se metió delante de ella pero después no solo eso, sino que después también fueron y bombardearon las carpas que estaban donde supuestamente estaba ella o sea, ella solo vio violencia del otro lado así que, ya estoy volviendo a justificar todo otra vez nada, voy a dejar de hablar, voy a darle play al nuevo episodio porque la verdad es que estoy como muy ansioso y si bien pasaron otras cosas como quizás lo de Clark encontrando a su madre con sobredosis o donde mierda están la gente de Dijosa y Kane que escapó con la nave y aparentemente no se los encuentra por ningún lado así que nada, debemos ver qué es lo que está pasando qué va a seguir pasando y qué pasó en el pasado voy a darle play al nuevo episodio y vamos a esperar poder estar bien para el final y poder hablar porque además los flashbacks no son cosa buena la verdad es que los flashbacks, cuando aparecen flashbacks es porque un personaje va a morir y la verdad es que, si bien siempre digo que me gustaría que bueno, de última, si Octavia tiene que morir la mate Clark o Bellamy como para darle otro significado no sé si estoy listo para soltar a Octavia la verdad es que no sé y no creo estar listo para soltar a Octavia pero al mismo tiempo se lo está buscando y como ya saben, cuando tenemos flashbacks es porque algo malo va a pasar con el protagonista de los flashbacks como fue en su momento con Finn quizás llegó el momento a decirle chau a Octavia así que, veremos no tengo que guardar el pelo chicos voy a darle play al nuevo episodio de Hungry ya mismo está viva ha ¡Ahhh! ¡Ellégio 3! ¡Look at the bell, look at the trigger! Oh, y se van a conocer, no se conocían La nieta Ah, y la verdad, se empezaron a comer entre ellos Drop the gun Right now I got a better idea Let them go, take me I'll tie them up, kill the others High casualties, both sides Wonkru will suffer losses at the border But once they get in, with their numbers advantage and training The Red Queen will reign over the Green Valley Maybe she'll forgive you and Abby for defection and treason instead of slaughtering us all We can all of that believe her after Exactly What's going on? What did I do? It wasn't you What's happening? Her heart's touch Please work Oh, you hate this shit Flashback Ah, and if the flashbacks take us to Abby The sin would be letting ourselves starve to death when we know No 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 sí sí Vamos a tomar un fuego pesado, pero si nos quedamos juntos, podemos todavía hacer esto. ¿Tienes que todo el mundo entiendes? ¿De la manera correcta endulada con nosotros ganar? Sí. Nosotros con aceptar el otro lado de la despedida. Una vez que se despegue en sus brazos, nos compartimos el valle con ellos. No ejecuciones, no luchas de luchas, real paz. ¿Crees que o no, yo quiero eso también. Tú y yo. Me refiero al lado de la derecha. No estoy fighting for you, estoy fighting for back to my family. No era necesario eso. Siempre me gustaba watching you sleep. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué quiere que me haga? ¿Mara un crimen no ser un catapulto? Y él le dio su vida para que puedas vivir para que todos podamos No quiero disrespecimiento Pero me gustaría morir con mi hermano con mi hermano con el gun down, por favor You're eager to die Vivi, please No, stop, show it out Enough I'll eat No, este hasta tiene sangre del otro Voy a hacer a buscarte el tuyo, boludo No es lo que le hacen hacer a esta chica Con razón está así de loca La mina se quiere ir de ahí porque no soporta más eso, boludo Vivir ahí Ella transformó Octavia en esta bestia Y ella entiende Ella entiende lo que pasó Matalo ahí a McCarrie, tipo Puta encima de la espina No, no, no 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 y tomando su decisión y poniendo todo en ella y ella lo tomó así que no tuvieron que justo como tú y yo estoy con ella exactamente vamos Maddie nunca me contaste esta historia nunca me contaste muchas cosas y todo el tiempo fue tú hasta ahora ahora sí lo sabe no you are my people no you are my people it's been four days we're about to go to war maybe she forgave me for saving your life yay si yo me la imagino tipo llegando ahí diciendo listo me saco la corona me saco la corona se la activa Maddie Maddie tomase lo que quieras dejame una casita ahí cuatro ambientes y después todos felices aquí es que los curó a todos me parece ooooh ooooh Walker know you have my battle plans they know every one you're gonna make before you make it in other words you're gonna lose this war or you can get those guns off us and we'll tell you out a minute and why would you tell me that because I won't let the devil in this garden Kain 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 la 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 Kain hay dos opciones dos opciones tenemos la primera que esta sea parte de la estrategia que Dijosa plantó en su momento tipo voy a hacerles esto y después cambiamos de planes porque no creo que sean tan estúpidos como para que se les escapen en el medio de la noche aunque no estaban con ellos pero si estaban con ellos porque tuvieron que juntarse después bueno voy a estar con muchas esperanzas tipo este es parte del plan esto es parte del plan y nada me parece no se que piensan ustedes para mi es parte del plan porque si no escaparon no nos mostraron nada ellos escapando y quizás que no nos hayan mostrado a nadie escapando fue parte del plan de Jason para hacernos creer que esto es parte del plan y que al final la realidad es que no era parte del plan y que Kane es un traidor joder su buena madre pero no quiero creer eso y quiero creer que Kane no nos cagó quiero creer que Kane quiere que la Spice Crew sobreviva quiero creer que One Crew también quiere que sobreviva quiero creer que entiende que quizás entiende que a pesar de todo Octavia quiere paz quiere paz y que es difícil es difícil pero la verdad es que no por este episodio porque yo me imaginé que había hecho cosas terribles pero visto desde el punto de vista de Maddie por ejemplo ella le dice a Clark que me pareció súper interesante esto de que Clark no le haya dicho nunca nada sobre las cosas que ella hizo para sobrevivir que Maddie recién ahora que tiene la flama dentro dentro suyo recién ahora es como que puede darse cuenta que su madre era la mismísima Wanjeda y que Wanjeda significa comandante de muerte y que Wanjeda era una asesina tremenda que mató mucha pero mucha pero mucha gente y que este ejemplo que ella le pone de lo mismo que pasó en Manweather de esto de que ella tuvo la responsabilidad y que si bien estuvo Monty presente y después con Bellamy hicieron como el sugar juntos y que terminaron los dos matando a todos ella tuvo que matar también al padre del tipo este del que era el malo de la temporada no me acuerdo el nombre ahora en estos momentos pero también mató a Finn en su momento ella es la persona que hizo los sacrificios grosos casi deja morir a su madre en su momento y todas esas cosas que ella dijo que quizás no le comentó que había hecho que comentó que otros las habían hecho te dan un poco de el peso que ella tuvo que cargar para que otros no puedan cargarlo me acuerdo de ese momento en el que vuelven en el final de la segunda temporada cuando ella decide irse del campamento de Yaja que dice que no quería formar parte de esto en estos momentos como que necesitaba estar sola y que después al principio de la temporada 3 la vemos que estaba con el pelo rosa cazando pumas con sus propias manos cuando conocían Ayla y todo lo que pasó obviamente después que conoció a Rowan para que la lleve a a a a verse con Lexa y y nada es como que ella siempre soportó ese peso en sus hombros toda la responsabilidad de ser la líder en la primera temporada yendo a tratar de conseguir la paz en la segunda yendo a Mount Weather en la tercera entrando a el mundo de Ali en la cuarta muriendo por todos y bueno ahora en la quinta por ahora no está haciendo nada pero lo que está haciendo lo está haciendo por su familia como bien le dijo a Maddie y es como que la la realidad es que en esta temporada en estos últimos cinco años Octavia tuvo que hacer esto y y si nos ponemos a pensar obviamente Clark nunca llegó al animalismo pero la realidad es que en el principio de esta temporada después de todo lo que había pasado cuando tuvo la posibilidad de perdonar a alguien porque había salvado a Maddie a uno de estos chabones malos que aparentemente eran malos en vez de perdonarlos lo mató y dijo no hay buena gente es como que se está olvidando también de eso es como que el egoísmo de los personajes la necesidad de salvar a las personas es como que se está haciendo olvidar todo lo que hicieron en su pasado porque si bien Bellamy también hizo un montón de cosas en su pasado las hizo hace mucho tiempo o sea son como ocho nueve años y los últimos seis años los vivieron en paz ella también Clark los vivió en paz y obviamente Octavia tiene todo eso bastante más fresco así que estoy otra vez justificando a Octavia y como dijo Maddie ella se bancó toda la carga para que otras personas no tengan que hacerlo ella puso se puso a cargo de todo y hay que decirle bueno está bien y en esta conversación que tienen en el episodio con Bellamy diciéndole o después con Indra diciendo que todo esto va a valer la pena cuando hayamos ganado todo este esfuerzo que hicimos es post a mí más yo me imagino realmente que va a llegar tipo al valle ponerle que termina la temporada todos los que queremos que sobrevivan sobreviven y llega al valle y ella tipo para mí posta aunque venga Maddie y le diga algo no es que va a ir y va a matar a Maddie para mí lo que yo estoy viendo en Octavia en estos momentos es una mina que está desesperada por olvidarse de su pasado desesperada por conseguir algo para su gente y a partir de ese momento decir bueno ahora vivamos en paz yo le creo yo le creo muchísimo a ella en esta en esta esta onda de quiero paz o sea créeme boludo quiero paz porque necesita descansar necesita lo que le hicieron hacer a esta chica en los últimos 5 años es tremendo posta es tremendo porque ella se pudo haber hecho la boluda la verdad es que podía decirle a Abby no no voy a obligarlo porque eso es un dolor de huevo si no quieren comer gente no voy a obligar a comer gente porque la verdad es que es normal que estén así pero era eso o morir y no podía dejarlos morir y y si morían todos moría la raza humana y como que no tenía sentido todo el esfuerzo que hicieron para llegar al final así que este soy yo diciendo está bien está bien está bien y cuando la ves a Maddie ahí en la cama escuchando lo que hace lo que hizo Octavia y después cuando la ves con el cuchillo como yendo a matar a Makurri es como que posta o sea hizo lo mismo que hiciste vos se puso todo el peso en el hombro e hizo eso Clark se tuvo que bancar que después todos la miren de la manera en que la miraban porque Wanjeda no es un hombre lindo que te están diciendo la reina de los dulces de leches y los chocolates granizados te están diciendo la comandante de la muerte o sea la gente te tiene miedo la gente te mira por las calles y te ve reojos salvo las personas que realmente conocían a Clark la verdad que le tenían miedo o ganas de matarla porque nada significaba la muerte de muchas personas y las cosas que hizo en la primera temporada matando a todos los grounders en la nave o después con la gente de McWeather se cargó mucha gente y se tuvo que bancar que después la miren mal se tuvo que bancar que después vengan las repesalias que fueron viniendo a medida que fueron avanzando las temporadas pero era la responsabilidad de ella y ahora es la responsabilidad de Octavia y lo que está haciendo Octavia quizás hasta Clark lo hubiese hecho en ese bunker nada me parece que después de este episodio podemos volver a tener esperanza que se yo la verdad es que no no me gusta estar enojado con Octavia y ver esto la verdad es que me hizo nada como recordar todo lo que Clark hizo y el momento me parece que la clave del episodio es en serio el momento en el que Maddie le dice es lo mismo que hiciste vos y si bien es diferente en cosas más superficiales en el el núcleo de la idea es lo mismo es lo mismo así que ojalá ojalá que en serio al final de la temporada esta veamos que Kane no los engañó que fue todo parte del plan esto que hicieron al final y que parte del plan era dejarles un hueco quizás para que puedan entrar realmente la gente de One Crew y también que al final cuando llegue Maddie la vea a Octavia y le diga entiendo todo lo que hiciste y quizás después de eso Octavia le diga bueno estás a cargo de todo ahora dejame descansar en mi casa con pileta que me voy a armar allá al costadito y que no me enchen más la pelota por un tiempito bueno nada fin para Octavia también tuvimos en este episodio el punto de vista de Kane en algunos momentos y me parece que eso también fue parte de la idea de Jason para ponernos en estos momentos con duda ¿no? ¿qué habrá hecho? porque fue bastante importante para la decisión de no comer en su momento y que después de empezar a matar gente lo hayan hecho y en este capítulo estuvo bastante heavy conoció a Maddie y quizás no tuvieron esos momentos para poder hablar que ojalá los tengan en algún momento como que vio que su hija estaba siendo madre también en estos momentos ¿no? de verla a Maddie dormir y esas cosas súper lindas así que me gustaría mucho que llegue un final de temporada y que puedan hablar de otras cosas ¿no? como abuela nieta hija madre y demás onda me gustaría que el final de temporada o sea me gustaría que el final de temporada en serio sea todos felices tipo se termina la temporada y todos felices onda final de serie ponele ¿no? quizás algún que otro muerto pero como que en líneas generales como que sea lo utópico ¿no? estamos todos felices y quizás después en lo que será la próxima temporada ahí sí se empieza a cambiar todo pero me parece que está bueno que tengamos después de no sé cuántos años como algún final feliz ¿no? porque en el final de la primera temporada vamos a Manweather del final de Manweather estaban todos bastante tristes para estar felices en el final de la tercera temporada terminaron con Ali pero tenían que tratar de parar a Prime Fire y después bueno en el final de la cuarta no estuvieron todos felices estuvieron todos separados todos tuvieron que lidiar con sus cosas y estamos hoy por eso donde estamos algo además que quedó así como muy suelto en el episodio que me parece que es un detalle importante a lo que sea la próxima temporada es que seguimos sin saber nada de Elisius 3 esto es parece como que pasó así por arriba y me parece que es algo que se viene mencionando como muy por arriba muy por arriba tipo Elisius 3 Elisius 3 esto Elisius 3 lo otro Elisius 3 lo otro lo otro y quizás la próxima temporada tengamos novedades de estos muchachos porque a pesar de que diga que no pudo hackearlo el otro pibe yo no dijo nada tipo ah yo sé que pasó ahí o sea fue no pudo hackearlo jajajaja nos reímos de eso y con que nadie sabe que pasó ahí así que me parece que Elisius 3 va a ser como algo de la próxima temporada me parece que ya comenté todo así como que me fui mezclando un poquito quizás en este recap y fui como yendo y viniendo con cosas pero nada ese es mi pensamiento general de la temporada como dije en la reacción me gustaría mucho que Raven pueda terminar esta temporada con yo que no la hagan sufrir otra vez otra muerte ojalá que puedan hacerlo además lo vimos pelear a él y parece que se la banca bastante nada nada eso la verdad es que estoy como a pesar de que este episodio fue como bastante fue súper entretenido me parece que es la primera vez que termino un episodio como esperanzado de que puede haber algo mejor no me había pasado nunca desde el principio de temporada o sea me vengo haciendo mala sangre desde que empezó esta temporada durante todos los episodios la paso mal amo esta serie y por eso la paso tan mal viéndola porque me molesta que estemos en estos momentos pero por un lado siento que siguen siendo súper inteligentes a la hora de escribir las historias y por el otro además también me me dio esperanzas algunas cositas de Octavia tipo algunas cuestiones de de como que nada voy a llegar ahí y voy a estar contenta quiero quiero llegar a eso quiero que mi gente esté bien y después de eso vemos como hacemos o sea paz no me importa quiero paz me parece que eso es lo que ella quiere me parece que por eso mismo también quemó toda la posibilidad de un presente o un futuro en el bunker porque la realidad es que ese bunker de mierda es donde quizás Octavia la Octavia que conocimos murió y vimos como es que murió y la escena esa disparándole a los pibes es tremenda porque además como llora es tremendo lo que le hicieron a esa chica porque hay que pensar que si bien ahora tienen como 26, 27 años en ese momento además Octavia es más chica que Belami así que dentro de las 10 que se de la historia yo me imagino que Octavia en ese momento tenía tipo 21 años porque cuando bajaron tenían menos de 18 ponerle tenía 17 3, 4, 3 años sí debía tener 21 años Octavia mientras que se tuvo a hacer cargo de todo y así quedó así que nada me parece que quiere descansar me parece que quiere vacaciones y que toda esta guerra es para eso para que puedan tener su final feliz bueno nada me pueden comentar abajo en los comentarios que les pareció a ustedes este episodio la verdad es que ya desde ya les digo gracias tipo toda la compañía que me está haciendo mientras que íbamos de Hangry nos peleamos un montón a veces pero la verdad es que nada los vango muchísimo porque esta serie es tan genial que nos hace discutir este tipo de cosas así que espero que comenten muchas cosas que me cuenten que tienen en la cabeza si creen que hay existe la posibilidad de un final feliz para Octavia existe una posibilidad de un final feliz para alguien no sé qué piensan cómo se imaginan que va a ser el último episodio la próxima semana tenemos o sea los próximos dos episodios son parte 1 y parte 2 por lo general de Hangry hace eso en los finales de temporada a mí me parece que lo hizo siempre tipo We Are Grounders es parte 1 parte 2 me acuerdo de Prime Fire es parte 1 parte 2 no me acuerdo los de atrás de todo no sé si será Madweather pero me parece que sí que eran como me parece que siempre fueron tipo parte 1 parte 2 los finales de temporada así que bueno ahora entré en dudas pero nada chicos estoy como bastante contento bastante ansioso y se vienen dos semanas bastante tremendas así que nos vemos la próxima si les gustó el video por favor compartan like suscríbanse me pueden comentar abajo lo que quieran en los comentarios me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito y nos vemos la próxima en otro video chau chau chau